Hola mis chicas, el día de hoy tenemos video haul, si, de los que a ustedes les gustan, les traigo un unboxing de Shein, yo sé que a ustedes les encanta ver ropa chicas, ah, pero en esta ocasión, bendito Dios, ya saben que estoy esperando un bebesito, así que por eso mi ropa está más holgadita, la ropa está más grande chicas, casi la mayoría de mi ropa en esta página la pedía, a veces talla S, a veces talla M, la mayoría ahorita es talla L, si no me equivoco, igual les voy a dejar todos los links aquí abajito, en la cajita de información de todos los productos que yo les muestre chicas, además tenemos un código de descuento, no se les vaya a olvidar utilizarlo para que se ahorren unas pesetillas, todo va a estar apareciendo aquí abajito, sale, así que vamos a empezar porque estuve pidiendo algunas blusitas y también algo de lencería, mis chicas por supuesto la blusita que traigo el día de hoy es de Shein, es large y está tan hermosa, es de esas que son así como peplum, me voy a levantar tantito para que miren, porque de esta no tomé video, pero miren, ahí se va anotando ya el el bebesí, ahí está el plebito plebesira y digo plebito no porque sea niño porque todavía no sé, le digo porque pues así le decimos, ya saben ustedes está bien bonita la blusa chicas, me quedó al fregazo, me quedó súper 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 bien de todos lados, de aquí de arriba la tela es así como, como les puedo explicar, no es, no es algodón, no sé qué tipo de tela, pero se estira y o sea como que te gorma el cuerpo, me gustó mucho, me quedó bien de aquí, dije a lo mejor me queda grande, pero no mi cielo, ya engordaste pero así plebes, miren, está bien bonita floreadita y va muy ad hoc a la temporada, aunque no podamos salir, pero digo, cuando voy a mis consultas con el doctor, pues hay que ir presentable, ¿no? el siguiente paquete chicas, todavía no me he medido la ropa hasta ahorita, así que en pantalla cuando me la mida, pues ya les voy a decir así si me gustó, así si más o menos, o de planos así si no me gustó así que así no las vamos a ir llevando, ¿sale? encargué, esto es azul, yo ahorita ni me acuerdo, pero es que encargué la verdad, oh es una blusa, ay qué preciosa, es una blusita, fíjense, esta es talla S, pero vean qué amplia viene, es azulita y trae así como, son unos detalles como cuando se deshilacha la ropa, así plebes esta es tela de gasita chicas, así que está muy perfecta para el calorcito, me encanta la manga súper femenina, vean esto, ay, ya quiero saber chicas si va a ser niño o niña, pero esto es bien de niño, ¿no? ay, está bien bonita la blusita chicas, pero sí les vuelvo a decir, es talla S y viene súper mega amplia, ok, esto que les voy a mostrar es talla L y lo sé porque aquí lo dice, déjenme ver qué es, porque estuve pidiendo chicas también algunas pijamas porque híjole, no tengo, y creo que esta es una de ellas, esta es una pijama si no me equivoco, miren, es este chorcito, ay qué gusto, no es algodón, no sé qué tipo de tela sea, les digo es talla L, trae elástico en la parte de la cintura y la blusita, la blusita me recuerda así como tipo de enfermera chicas, está bien bien grandota la blusa, lo único que no me gusta es que no sea de algodón, yo pensé que sí era, pero bueno, ya les estaré contando porque a veces se me hace como muy rígida y cuando es algodón, pues se te horma al cuerpo bien bonito, pero está bonita, digo, no tengo nada para dormir chicas, nada ay, miren, trae esto, ay, muy nice para ponérmelo aquí en los ojos, cuando me molesta la luz o algo que quiero dormir a gusto, esto me gusta y ahora nos vamos con este que es talla M según veo y es una, ay, es una blusita, está bien bonita, es floreadita también, chicas, de verdad que no me acordaba qué era lo que había pedido, saben qué hermosa, está bien bonita, es talla M y pues les digo, yo pedí así todo bien amplio para que me quede en la panza porque luego ahorita, plebes, no me puedo ya ni abrochar mis pantalones, o sea, mis caderas de Shakira no mienten, están engordando si fijan mi cara no está, no está engordando, ni bueno, de aquí sí estoy engordando un poquito, pero sí, mis caderas no mienten y eso sí están, ahí se está como anda el plebe, plebes, así que por eso, pura blusita, así sualtecita trae unos botones en la parte de enfrente, pero nada más hasta abajo del busto y me encanta la manga yo creo que para ahorita ustedes se van a dar cuenta que a mí esta manga me encanta, se me hace tan bonita, se me hace tan femenina es como gasita también la tela, me gusta, a ver, vamos a ver qué, ay, plebes, traigo unas agruras traigo unas agruras que no las soporto, ay no, qué bárbaro, es así de plano, no me quieren dejar, plebes, de verdad día, noche, día y noche las tengo, las odio, pero no importa, esta es talla L, está bien grandecita, plebes, miren, vengo, dice mamacita needs a margarita, mamacita needs a, que la mamacita necesita una margarita yo no tomo y ahorita pues mucho menos, pero me encanta, me encanta la blusita, esta es talla L, chicas y sí, está bien grande, yo creo que una M me hubiera quedado bien, pero bueno, ya que me la mida, ya les diré porque les digo, como ahorita ya la pancita la siento crecidita, pues prefiero que sea ropita así bien, bien sueltecita de este tipo de blusitas, chicas, ustedes las han visto muchísimo en mis videos, me encanta pedir en todos los pedidos siempre tengo que pedir unas dos o tres blusitas de estas porque me gustan mucho y salen muy buenas y son muy cómodas y muy frescas el siguiente paquete, esta es talla L y es azul me encanta porque todo trae, que si trae botones, algún accesorio, siempre trae uno extra, chicas siempre, siempre, por si se le llega a caer, yo todos los tiro, soy bien mensa ay, vean esto, es otra blusita azul y es así peplum, está ya L, sí, sí, está ya L y además se estira, chicas, se estira poquito, pero sí se estira, miren la telita ay, está bien cute, ay, no, no me vaya a quedar muy grandota ay, ustedes podrán ver que me encalmo, plebes, de verdad, me encalmo ya no aguanto hacer así videos tan corridos, el día de hoy he grabado dos, dos videos, eh dos videos y me encalmo cuando estoy hablando, me encantó la blusa, chicas qué cosa tan más bonita, me encanta el color, me encanta todo el estilo ay, ya me la quiero poner aquí, creo que esta es una pijama, como que la recuerdo ay, ya nomás de tocar la tela no me gustó no me gusta la tela esta, no sé qué tipo de tela es, pero ay, pero está muy bonita y no es pijama, chicas, es una blusita ay, está bien bonita, mira es negra de puros corazoncitos y trae resorte aquí en los hombros y mira también la blusa, trae resorte también aquí, chicas ya les estaré diciendo ahí cuando me la mida si esto está muy apretado o no porque me ha tocado experiencia, ya saben me ha tocado blusitas que traen este elástico y está así, o sea, que te mata pero se mira muy linda la blusita, chicas, muy bonita y también con el mismo estilo peplum ay, ya me la quiero poner, aunque la tela no me encanta tanto pero igual está muy linda y luego talla L, esta sí creo que sea una pijama, chicas ay, qué hermoso mira, es un short y un gato, pero está bien grande esto es talla L, gato mira, está grande, pero no importa porque yo tengo un peorrón ay, pues está bien bonito es un shortcito de abejitas ay, qué rica la tela, este sí es algodón, chicas y viene con su blusita que también está mega grande o sea, esto viene muy muy grande, chicas yo creo que a mí me hubiera quedado perfecto una M porque tampoco me gusta que me quede tan grande la ropa y sí, esto es talla L pero bueno, vamos a ver cómo lo soluciono pero miren qué hermoso dice, be happy es totalmente blanca ay, está muy linda la pijama pero sí viene muy amplia o sea, es de esas pijamas que vienen amplias, amplias, chicas en talla L, esta también es otra pijamita si no me equivoco ay, qué cosa tan más bonita ay, mira, es que se me cayó mira, también viene así para tus ojos ay, please se me figuró para una niña ay, me muero porque sea niña se me figuró para ponérsela así qué bonita es de unicornios y es de shortcito también es que, ay, me muero qué hermoso, qué belleza vean y esta cosa se estira qué bueno, me gusta vean qué bonita el color, el estampado todo tenía muchas ganas de pedir así como pijamitas así de short ay, me encantó esta pijama, please talla L, un poco amplia eso que ni qué ustedes saben que yo soy chiquita de aquí arriba bueno, ya no tanto, ¿verdad? pero igual entonces la tela se siente bien a gusto es muy delgadita, eso sí pero a mí en lo personal me encanta me gustó mucho, mucho, mucho esta pijama nos vamos con este paquetito dice talla M es una blusita por lo que estoy mirando ay, está preciosa ¿qué trae aquí? oh, trae un lacito también es como color cremita chicas, qué hermosa vean en la manga ay, no tengo varias blusas así ya de este estilo está hermosa esta blusa hermosa es talla M, chicas y se mira bastante amplia y trae este lazo el cual se lo ponen en la pancita bueno, en la cinturita y hace así como más estilo peplum la blusita está preciosa me encantó y es así de gasita súper fresca para este calor nos vamos con este es talla L oh, estuve pidiendo estos shorts plays también para andar aquí en mi casa son de esos estilo bicicleta pero sí, sí, sí a ver qué tal es así como tipo no es licra, licra, licra esta tela a ver si no me queda muy apretado del elástico, chicas porque ahorita de verdad no aguanto nada que esté apretado así como alrededor de mi ombligo pero se mira bastante bien es bien cortito pensé que iba a ser como más largo pero no, miren es de estos les digo que se estiran mucho y yo lo que quiero ahorita es andar súper cómoda siempre entonces busqué ese tipo de shorts porque son los que no sé tengo dos ahí y por eso dije no voy a buscar de estos porque ando bien bien cómoda luego este es en talla L también es una pijama les digo que estuve pidiendo muchas pijamas y viene su short bien amplio como pueden ver y trae sus bolsas trae bolsa, chicas esta sí es de algodón se mira bastante bien este y viene con su blusita está muy grande esto esto parece como si fuera una XL 2XL no sé I'm not a morning person dice que no es una persona de mañana pero sí está muy grande siento que esto no es una no es una grande no es una large creo que esto sí es como una no sé 2XL yo fui XL chicas y no estaba así tan grande entonces creo que me va a quedar grande pero está muy padre aquí veo algo que me llama mucho la atención porque está bien bonito y está floreadito es talla large creo creo si no me equivoco que pedí algunos ¿cómo se llaman? algunos vestidos para tomarme fotos obviamente y este es uno de ellos al parecer no es bueno si es un vestido ay qué bonito si es un vestido pero es un vestido cortito chicas vean qué hermoso está es de gaza totalmente y viene con su manguita así caída del brazo el elástico se siente un poco apretadito eso sí les quiero decir ay qué hermoso vean este detalle vean este detalle aquí en la manga trae este como tool qué bonito está este vestido talla large y es cortito chicas miren me encanta wow este definitivo se va a ir a mi push mark seguramente porque pues me va a quedar muy cortitito y aquí está otro que también dice que es talla large y viene como su tela es como gasita chicas ay qué bonito este sí es mío ay qué hermoso miren qué bonito está es largo plebes y viene con la manguita también así caída ay me encanta me encanta para unas fotitos wow está precioso chicas en la parte de atrás trae elástico me recuerdo muchísimo hace años se usó muchísimo esta onda del elástico yo era muy más chiquilla más plebita pero qué precioso uff ya me vi plebes esperen fotos bien bonitas en mi instagram ay qué bonito me encantó plebes plebes acuérdense que les comenté que había estado pidiendo como lencería bueno no lencería o si se lencería ropa interior pues tenía muchas ganas de probar los brasieres que vienen ahí y demás estuve pidiendo este viene con mucho algodón trae mucho olor chicas así que no se les olvide tienen que lavar bien esta ropa antes de utilizarla porque sí saben que huele mucho a plástico como cuando comprábamos el plástico para forrar los libros así huele chicas trae mucha 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 esponja es bien grueso lo único plebes es que estos yo los pedí como para probarlos porque estos no vienen en talla así como que 38B 36A no 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 vienen en chico mediano y grande yo pedí el grande entonces no sé chicas si me voy a quedar pero veo la copa y siento que sí ya veremos síganme en mi instagram porque seguramente por allá les voy a estar platicando qué tal el brasier está muy bonito no se ve de la mejor calidad eso sí quiero que sepan o sea no sé como que les ha faltado algo pero ya que me lo mida igual y les cuento se ve muy bonito les digo pero es como que da el gatazo al menos este este yo lo pedí en talla large chicas luego también pedí este que era un par chicas este lo pedí en talla déjenme miro en talla mediana mmm la copa sí pero siento que está muy chiquito de aquí no sé si me vaya a quedar pero está muy bonito vean este sí que está muy muy bien hecho chicas se siente con mucho trae mucha esponjita es así como tipo push up y viene este blanco también creo que de aquí no me va a quedar chicas creo que de esta parte de aquí está muy chiquito sí creo que no porque se me hace muy pequeñito pero ya veremos ya que me lo pruebe y esto es en mediano yo creo que una talla large probablemente me hubiera quedado mejor que viene aquí creo que también pedí unos chones sí pedí choncitos ay qué bellos miren pedí de estos que son como más altitos chicas porque pues la panza ¿verdad? y viene uno dos son tres calzoncitos vean están muy bonitos y se estiran bastante mucho estos yo los pedí en talla mediana miren los miro así como chiquitos pero sí se estiran o sea ustedes saben la cadera están muy bonitos chicas son así como de algodón también aquí pedí otros estos los miro muy sensualones es un paquete de uno dos tres cuatro cinco seis chicas es puro es ay marido mío ir a la plebe de puro tejido la plebe oh cielos claro que sí estos los pedí en talla es size large chicas pero saben que estos sí no se estiran nada no sé si me vayan a quedar o sea yo pienso que voy a botar esto no lo sé ya les estaré contando pero miren son en varios colores este es como rosa fuchsia algo así luego este lilita luego pedí este azulito este blanco y este azul todo esto es un paquete chicas y están bien baratitos ok también pedí otros chones unos choninos estos son talla mediana déjenme verlos estos son de algodón también ay qué bonitos miren son tres son unos paquetitos de tres choncitos y les digo son más más altitos pero estos plebes estos sí nos estiran entonces quién sabe también yo soy bien indecisa con los calzones o sea no todos me quedan ay yo lo sé van a decir Yoshime y tú que nos estás contando tanto de tus calzones que nos interesa pero bueno eso es para que sepan en caso de que quieran pedir ustedes también ropa interior este de aquí chicos y chicas esto es talla mediana es un brasier qué bonito está está muy lindo pero saben que estoy notando que de plano sí está muy juntito esto o sea está muy chiquito o sea las chinas yo creo que ustedes saben que las chinas son bien exquisitas entonces siento que de plano esto sí no me va a quedar no lo sé ya les contaré pero está este sí está muy bonito aquí está otro paquete dice talla 85B la verdad no les sabría decir son dos viene uno amarillo y uno grisecito no traen casi esponja muy poquitita el amarillo sí trae un poquito más hasta trae como esa onda del push up este lo miro un poquito más separado pero de todas maneras o sea como que siento que sí está muy chiquito y eso que a mí ni me han crecido las boobies chicas pero está muy bonito está muy lindo este par está muy bonito también y aquí todavía hay más oigan ya miraron que puse ahí a mi cría vean ahí está tan hermosa tan hermosa oiga oh déjenme les cuento please ahorita traigo la adicción o sea a mí no me gusta la soda tengo años y años y años de no tomar soda y bueno y cuando llego a tomar es un traguito nada más y párenle de contar pero please ahorita yo dije a mi esposo cómprame una soda por favor porque se me antoja qué cosas con el embarazo ay no me hace una cosa deliciosa aquí este es un paquete de tres plebes ay qué hermosos ay mi panza esa soda yo no estoy impuesta a tomar soda plebes esta es talla grande a ver talla grande nada bueno esto sí se parece más a mí talla grande mira esto sí como que sí están bien bonitos me encantan los colores viene uno negro uno beige y uno así color tinto me gustan encargué más calzones hoy sí lo creo esto es talla grande chicas y creo que sí son calzonitos es que no tengo calzones pues es que estos calzones son altos miren son altos pero híjole el elástico está medio apretadón vean de esta parte de aquí pues viene el calzón este se estira mucho de la parte de abajo y como que la pancita la trae con con estambre les iba a decir no con ¿cómo se dice? con tejido este no no es tejido es siempre se me olvida esta palabra pero ustedes seguramente ya saben a lo que me refiero vean quién sabe plebes si me vayan a quedar son dos es uno negro y también es este en color así huesito vamos a ver qué tal más brasieres muy llopé diples un montón este es talla large oh está muy bonito está muy lindo vean casi no trae nada de esponja muy poquitita y se los digo porque yo sé que no a todas les gusta la esponja a mí sí porque pues yo no tengo y esto sí se parece más a mí miren yo creo que yo soy un large vengo siendo un large en la página de Shein porque los que he sacado que son medianos los he mirado muy pequeños chicas incluso pues se los he puesto así por encima y está muy juntito y en este paquetito talla XL qué pedita ajá más chones la Yoshi me pidió más chones ay qué hermosos miren plebes qué bonito el calzón está bien bonito viene rojo viene uno negro oh wow me encantaron y viene también unos grises me fascinaron estos calzones plebes qué bonitos es un paquete de tres y ya casi terminamos este vestido chicas este vestido mi hermana me dijo por favor si vas a hacer un pedido pide este vestido está hermoso está precioso y yo por supuesto le hice caso porque en realidad es un vestido bellísimo chicas es un vestido largo es negro con estampado así como de girasol es una cosa bonita esta yo la pedí en large y obviamente yo me voy a tomar un oh es que yo ya me vi con una foto aquí bien hermosa con este vestido está increíble chicas este vestido está muy muy lindo trae un fondo en la parte de abajo que es cortito vamos a ver qué tal me queda porque como yo soy petacona casi siempre los fondos se me suben o sea se me encaraman no me cubren no me cubren hasta abajo de la nalga entonces ojalá vamos a hacer changuitos de que si me quede bien porque en realidad está muy bonito el vestido también en talla L no chicas es una blusa ay que hermosa está bien bonita talla L y es una blusita así miren como también de pues yo les llamo como de maternidad verdad porque las agarre así más grandecitas el estilo peplum es tono chedrón dice mi mamá así le llama a mi mami a este color está muy lindo trae escote por enfrente y por la espalda bastante amplio mira está muy bonita y trae como un lacito para amarrarla ya veremos qué tal nos queda chicas y luego viene esto oh este es otro otro de los shorts que pedí chicas miren este es un shortcito pero casi no me gusta el elástico que trae casi no me gusta este short de plano sí no se los recomiendo chicas está así como que muy sin embargo sobre todo el elástico o sea el elástico ni siquiera le hacen como una tipo pretina para que el elástico esté fijo sino que se anda moviendo y eso a mí no me gusta igual este lo agarré en talla large pero este short sí que no se los recomiendo nope y por último esta es una pijamita que pedí esta es de panda esta la pedí en talla mediana chicas y es que vienen bien amplias tengan en cuenta la mayoría de las pijamas van a venir bien bien amplias entonces si ustedes son M pidan una S si es que les gusta como más apretadito yo en mi caso pues me gusta un poquito más ajustadito no tanto pero si viene demasiado amplia miren esta es una M y para mí pudiera ser hasta una extra large normalmente y sí casi pues ese fue el pedido del mes de mayo estamos del mes de mayo espero que les haya gustado cuéntenme cuál es la prenda que más les gustó a ustedes las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios no se les olvide si hacen sus pedidos utilicen el código para que se ahorren unas pesetillas yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video chau 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 ¡Suscríbete!